Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing del Starter Kit E27 de las bombillas Philips Hue ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos el juego de bombillas Philips Hue Esta es la parte superior de la caja del Starter Kit E27 E27 significa que la rosca es la gorda, no la fina Por este lateral tenemos la eficiencia energética que es A+. Por la parte trasera tenemos la descripción en varios idiomas incluido el español Posibilidades ilimitadas para experiencias extraordinarias Control inteligente en casa y fuera de ella Programa temporizadores para tu comodidad Regulación sin instalación Despierta y vete a dormir de manera natural Utiliza desde luz blanca cálida hasta luz natural fría para crear tu ambiente Relájate, lee, concéntrate o actívate con fórmulas de iluminación Libera tu creatividad con 16 millones de colores Sincroniza con música y películas Ilumina tu juego Colores más intensos Regulables solo con dispositivos compatibles con Hue Y tenemos los 16 millones de colores Y podemos ponerla desde luz cálida Luz de día que sería el intermedio Y luz fría que sería el color este de aquí El casquillo es el E27 que es el grueso Duran 25.000 horas Enciende al instante Y soporta 50.000 encendidos y apagados Cada bombilla tan solo gasta 9 vatios e ilumina como una bombilla incandescente de 60 vatios Cada bombilla posee una potencia de iluminación de 806 lúmenes Y podemos elegir el color que nosotros queramos dentro de una gama de 16 millones de colores También podemos ponerla en modo cálido Modo frío O modo luz de día Y son bombillas LED En este lateral Nos indica con qué dispositivos es compatible la Philips Hue Funciona con Alexa Con Apple HomeKit Con el asistente de Google Y SmartSync Vamos a abrir el kit Para ello vamos a usar el cúter y sacamos el mínimo posible de la cuchilla ¡Suscríbete! Aquí tenemos el precinto y lo cortamos Ya hemos cortado el precinto y abrimos la caja Le damos la vuelta primero para que no se nos caiga todo Y ahora sí lo destapamos Este texto viene en varios idiomas Incluido el español Retiramos la solapa Y aquí tenemos el kit Por aquí tenemos las instrucciones En varios idiomas Incluido el español Aquí tenemos el conmutador de regulación Apagado para bajar la intensidad Para subir la intensidad Y para encenderla Este es el puente Aquí tenemos un botón Y tres iconos Encendido Red E internet Vamos a mirar los laterales Este lateral no hay nada Tampoco Tampoco Y por abajo tenemos el conector LAN Y el conector de la fuente de alimentación Por la parte trasera Tenemos un anclaje para sujetarlo Para sujetarlo en la pared Y por último Aquí tenemos Las bombillas Este es el casquillo E27 Que es el grueso Y esta es la bombilla Y esta es la bombilla En este caso es Hue White and Color De 806 lúmenes Y vienen dos bombillas En este kit Retiramos el plástico Y aquí abajo Tenemos otra cajita Vamos a abrirla A ver que contiene Aquí tenemos el cable de red El enchufe europeo Y otro adaptador Para el enchufe Y aquí tenemos La fuente de alimentación En la que pondríamos El adaptador Que nosotros necesitamos Para nuestro país Lo introducimos Por la ranura Y encajamos Y para quitarlo Pulsamos aquí El botón este Y deslizamos Hacia arriba Este es el conector Que va en el puente Pues vamos a ver Cuanto mide El cable de alimentación Y el cable mide 1 metro 60 Y ahora vamos a ver Cuanto mide El cable de red Y el cable de red Mide 1 metro Y estos son Todos los componentes Y accesorios Que nos trae El kit starter De las bombillas Phillip Hue Pues vamos a conectar Puente Cogemos el enchufe Y conectamos esta parte En el puerto de alimentación Aquí le podemos poner Este adaptador Si vivimos en otro país Que no sea europeo Y este es el adaptador europeo Que es el que vamos a usar Ahora Ahora cogemos Una de las bombillas Y la enroscamos En el portalámparas El color es blanco cálido Conectamos un extremo Del cable de red Aquí Y el otro extremo Lo conectamos A nuestro router Una de las clavijas amarillas Que diga LAN Enchufamos Y vemos que se ha encendido Un LED azul Aquí Esperamos un poquito Y se ha encendido Una luz azul Ya está iniciado Porque ha encendido Los tres LED Y el halo Del círculo De Phillip Una vez todo conectado Enchufamos la bombilla Ahora vamos a necesitar Nuestro móvil Para descargar La aplicación Phillip Hue Pues ya hemos configurado El puente Y la bombilla Tiramos hacia afuera Porque es magnético Y aquí tenemos Una pequeña pegatina La retiramos Para que empiece a funcionar Las pilas Y ahora Con el mando Podremos Apagarlo Encenderla Bajar la iluminación Subir la iluminación Y pulsando Varias veces El botón De encendido Iremos cambiando Entre los diferentes Modos Que tiene disponible Este es el modo Relax Si pulsamos de nuevo Modo lectura Pulsamos de nuevo Concentración Y por último El modo energía Y volvemos a apagarlo Para cambiar las pilas Simplemente debemos Desenroscar este tornillo Con el destornillador Aflojamos este tornillo Yo no he vinculado al mando Se ha vinculado automáticamente Retiramos el tornillo Retiramos la tapa Y lleva esta pila de botón La CR2450 de 3 voltios Y ahora simplemente Volvemos a taparla Y ponemos el tornillo Y volvemos a colocar El mando En su marco El marco lo podemos pegar A la pared Con la cinta de doble cara Que trae O podemos atornillarlo Marcando en la pared Estos dos agujeros Así es como alumbran 792 lúmenes Ahora vamos a ver Cuanto alumbra El bombillo Phillip Hue Y tenemos los 806 lúmenes De la bombilla Phillip Hue Pues eso es todo amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Nos vemos en el próximo vídeo